buenos días buenas tardes buenas noches mis amores como lo prometido es deuda vamos a hacer una mantequilla de ajo los ingredientes son la mantequilla o margarina ajo son dos ingredientes nada más tan sencillo mis amores pero como les debía esta receta se las voy a hacer con todo el amor para ustedes así que ahora volvemos cuando pelamos los ajos angie esta mantequilla de ajo esta mantequilla de ajo él siempre sale esta mantequilla de ajo se usa para todo hasta para un asado y lo ponen en una carne que esté terminó ya que se está terminando de asar esto queda rico la mantequilla de ajo ya porque yo la voy a colar entonces como yo no voto nada mis amores cuando yo cuelo esos ajos cuando lo paso por la coladera esos ajos yo se lo agrego al achiote que yo les hice vayan a mi canal busquen el achiote y ese ese reciclar no hay que botar nada esa ese achiote queda más rico con ese ajo ahora volvemos ahora lo pongo en mis platos aquí mis amores agregué esta mantequilla en esta ollita para calentarla con se derrita pues para que se derrite con los ajos rallados así mis amores ven cuando la mantequilla se derrite ya aquí se está derritiendo pero yo quiero dejarlo un ratito más para que coja el más el gusto del ajo después la pasamos por el colador y la llevamos a la refri y cuando está dura ahora les muestro cuando está dura la mantequilla porque eso no demora mucho y le metamos al pan y comemos pan con mantequilla de ajo y así mis amores quedó la mantequilla ven ya está poniéndose durita ustedes yo la hago así ese es a mí a mi estilo a mi gusto mis amores pero ustedes la pueden usar como se dice mis amores más derretida así recién colada así y ustedes agarran su mantequilla o lo que vayan a usar y su pan este es un pan que usted este es mucho no le echen mucho con una brocha la pueden usar también que le gustan al pan esta mantequilla y se lo comen mmm yo quiero probar no yo quiero probar mamá yo quiero probar olé 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 aquí la pere dosis en la degustación de me Mapuche ojo le Banassi vamos a probar Pan Su coffee con la mantequilla de Mantequilla de Aje la mantequilla de Aje las mantequilla de Aje ya viste en otro video que le agregan orégano le ayран albahaca le ay cosen al sabor, al sazón de mi madre cosa me shadows así que salud saud linearly mmm ya se dieron cuenta mis amores que está bueno ah Teredofi dice que está riquísima háganla mis amores háganla y me comentan cómo les fue esto es cuestión de gusto yo la hice sencillita ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran las cocinas invento así que mis amores me voy despidiendo que Dios los guarde a todos no dejen de darle manito no cuesta nada suscribirse, comentar y darle like y chao chao mis amores hasta la próxima